Bueno, sabes que en esto conviene siempre calentar, ¿no? Cuando se van a trabajar vuelvo musculares... Yo ya empiezo a quejarme. Empezar suave o suave. Mira, se pueden hacer calentamientos con goma también. De hecho ayuda. A esto por lo menos ayuda mucho. A esto por lo menos ayuda. Qué mejor para trabajar la flexibilidad, ¿no? Ya ves. Ya ves. Ya ves.